2018 Si yo fuera mapuche La solera La plataforma está de lujo Mijo Se han superado En su estado monje Se han superado Crazy sauce Yo sería incapaz Inca la paz O que el inca sin que por querer indica la mas Aunque el mundo este en venta Y la vida en renta Esa mano salvadora tu vida solventa Yo sería incapaz de inca la paz O que el inca sin que por querer indica la mas Aunque el mundo este en venta Y la vida en renta Esa mano salvadora tu vida solventa No me extrañaría un día ver el sol a venta Y que el condimento Más como sea su pimienta Porque será que cada uno suma meravienta Y que endulce la locura Con sabor a menta Lo que digo es que mi plataforma hoy está De lujo y soy muy fuerte Es decir que la plataforma es pura Los brujos lijos y censurados Estado en mi estado se han superado Y conozco muchos monjes que han cambiado con su estado Se han superado Si yo fuera un mapoche Te tiro el mapocho No juegues al luche Que esta el mapa es show Y si yo fuera un mapoche Te tiro el mapocho No juegues al luche Que esta el mapa es show Esperando conquistar Nueva solera Tantos proyectiles Tanto proyectiles al cielo Creo que el sol era Por mi panza Yo no me levanto la polera Soy tan malo Y me dijeron Crazy to pull Era de los malos Me protejo con mi pulsera Que mi negra me dio Porque ella muy verdadera Porque mis hijos Se mantienen lista de espera Y mi letra muy sencilla Como una no la era Crazy to pull Yo sería incapaz De hincar la paz Aunque el inca sinquie Por querer indicarla más Aunque el mundo esté en venta Y la vida en renta Esa mano salvadora Tu vida solventa Yo sería incapaz De hincar la paz Aunque el inca sinquie Por querer indicarla más Aunque el mundo Esté en venta Y la vida en renta Esa mano salvadora Tu vida solventa Crazy to pull Bruh, eso no yo Gracias